Hey, 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 ¿quién es? Es el Piki Luna, güey Es una dedicación para el Ricardo Ramírez Ustedes la saben viejo A directo hasta el Gabacho, loco El Licit Records Así no más Pa' los que no me conocen Me presento, soy Ricardo Me apellido Ramírez Aquí andamos albergazo Yo no soy muy reservado Pero siempre ando al tiro No soy ni diablo ni santo Pero siempre ando en lo mío Me destrampo con mis primos A chingarnos unas chelas De morro en varios líos Ahorita esto se festeja Ya la llevo en el Gabacho Y también en Guanajuato Muy seguido me amanezco Tomando en arroyondo Tomando con el meríne negrí El piscas y unas caguamas en la hielera Me la paso con mis compas en la peda Que traigan al Piki Luna para festejar Tomando con el meríne negrí El piscas y unas caguamas en la hielera Me la paso con mis compas en la peda Que traigan al Piki Luna para festejar Y en el 2014 la suerte nos fue a cambiar Saqué cuenta del morrío Pues me tuve que rifar Hoy leo al Ricardo Ramírez Aquí le ando chingando No soy ni rico ni pobre Pero tengo para un taco Yo le agradezco a mi esposa Rosario que ha estado a mi lado Les mando un fuerte abrazo A mis princesas y a mi hijo Y no se diga de mis padres Que ellos han sido mi adoración Ha habido buenas y malas Pero siempre andamos al millón Con una carnita asada Me la paso con mi familia Estapando varias botellas Compas, ya nadie le te lo envidia Y no es por presumir Pero brinda cola de champán Ya le chingé mucho tiempo Ahora toca festejar Best day only On the beat